¡Oh! Ya, por circunstancias de la vida que aún no me explico Esta bicicleta vamos a tener que hacerle mantención antes de su tercera salida ¡Suscríbete al canal! 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 Es terrible La horquilla va brutal Creo que el cuadro se siente un poquito más brutal La magia del teflón Va copiando el motor No se siente controlada como que hubiese un fluido hidráulico Que le dice que hacer a las suspensiones, pero suena como tarro Aplano con esta El rebote de atrás se siente lento de todas maneras Espero que le pude impedir ese shock Te está ahí, te está ahí portando bien Apenas se le siente juego al al pivote principal Sí, esto juega en las barras Pero están lubricadas como nunca han estado antes Seguimos en una pieza La transmisión de este panel Estoy pasando los cambios pésimos, pero me ha dado problemas desde que salí De repente es una clack Me cuesta creer un poco lo que está pasando hoy día Iba a ir tan mal Y ahora te estáis portando relativamente bien Bastante bien, seamos bien sinceros No, no, no No, no, no No No, no ¡Oh no! La cámara... ¡Uuuuh! La cámara Después de esa toma yo pensaría que la bicicleta se siente brutal, pero como que sentía que estaba a punto de desarmarse Uy, me caí al hoyo ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? No está suelta, eso es lo que tiene juego, no la miren más Esta pista es exigente para cualquier bicicleta Vamos a ver cómo se va a ver Casi se ve como esa roca Uy, y ese trunco Esa línea nunca la había hecho Nunca había hecho una línea tan mala Ya lo vieron y se tragó todo Oh dios La estoy dejando caer en todos los hoyos y se lo está comiendo todo Ah, si los neumáticos agarran, pero no agarran tanto Mi cámara, mi cámara Esa cámara le iría mejor yendo al otro lado Los frenos son mecánicos pero te detienen No tengo nada contra los frenos mecánicos Los pedales son plásticos Pero igual me han mantenido las zapatillas bastante bien Vaquita La transmisión suena como tarro Y no confío mucho en ella La suspensión delantera es de la estópera con escopetazos Pero se defiende El choque es desechable, muy lento Pero la rienda se pasa bien Me dio susto Sentí algo raro, pero no, está bien todavía La confianza de la segunda La confianza de la segunda Un poco Creo que nunca la había caído tan duro Oh dios Siento que No sé Esto puede ser solo rollo mío Pero siento que algo va muy mal acá ¿Estamos bien? Son las barras nomás Oh estamos pinchados ¿En qué momento pinchamos? Eso es lo que iba raro No me di cuenta cuando pinchamos Eso no me pasa nunca O fue acá O no sé qué fue lo que pasó Vamos a arreglar esta hueá Oh Betuin que te has creído Como bajaste Es un tarro bastante aperrado ¿Qué querés que te diga? Esta hueón aguanta unos pencazos brutales Antes de salir de la casa Algo me dijo Lleva parches Esta escena ya la hemos revivido alguna vez ¿O no? Lindo llantazo ¿Dónde está el otro? Un llantazo te lo acepto Pero así, bueno, contento Estoy feliz Me agrada saber que no te has partido en todo Esta dice la compré porque dije Ah, es distinta No la he visto nunca Se ve bonita 120, 120 Full suspended Jamás me esperé que iba a bajar así por... Está un poco traumante Tengo miedo de quebrarla Es el miedo más grande que tengo Ha sido una mañana bastante especial Esta bicicleta hueón Esta bicicleta hueón ¡Gracias! No hay juego en la dirección Si hay juego en las barras No hay juego en la rueda delantera Si hay flexión Sigue haciendo el sonido especial Empezó de nuevo el juego en el pivote Y la rueda trasera se siente bien, está derecha La transmisión se salió a la cadena un 50% de los intentos Digo, de los saltos horribles que me acabo de mandar ¡Qué loco! ¡Qué loco! Eso que acaban de ver No se lo deseo a ninguna bicicleta Pero hay muchos niños que hacen exactamente eso El salto se lo tiran a plano Y la tonta aguantó ¡Oh, el escopetazo asqueroso! Vamos a subir Hay una gran diferencia entre esto Y esto Ya, si les soy muy sincero Lo que acaban de ver no me lo esperaba Por ningún motivo Estaba convencido de que en esta pedalidad Íbamos a desbocar esta biela al menos Penosamente hoy día no le hicimos nada Muy, muy en contraste con la vez pasada que fue un desastre Hoy día la bicicleta se portó brutal No puedo decir otra cosa Tenemos juego en el pivote principal Que eso es 100% manufactura Pero más allá de eso La lubricación que le hicimos a la horquilla Que se empezó a chorrear por todos lados La mantuvo humectada Y lubricada Todo el tiempo que la anduvimos El problema de esto es que Claro, ahora tenemos aceite en las botellas Ese aceite se va a estar saliendo todo el tiempo Como pueden ver acá Y una vez que se sale Hay que volver a abrir la botella Volver a echarle aceite Volver a tenerla funcionando bien No es la mejor manera de hacer las cosas Pero... La potencia se sigue sintiendo sumamente larga El manillar se sigue sintiendo sumamente angosto Los frenos no tienen una potencia brutal Pero frenan La calidad es un poco terrible Esta es simplemente una placa doblada Y paro de contar El marco desarrolló juego casi inmediato Así es que no fue para nada una solución definitiva Lo que hicimos con el teflón El shock sigue teniendo su rebote fijo La transmisión no la destruimos La rueda sigue en derecha No voy a sacar ninguna conclusión apresurada Porque el video anterior fue horrible Este fue bastante bueno Así es que lo único que me queda por decir Es que si te gustó ver el maltrato que le dimos a esta bicicleta hoy día Dale un like Si tienes algún amigo que le gustaría tener más referencias sobre bicicleta Doble suspensión De gama baja Compártelo este video Y suscribete al canal para seguir viendo Experiencias de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!